Con la finalidad de presentar su postura y conclusiones ante las comparecencias de funcionarios de gobierno realizadas dentro de las mesas de trabajo para tratar los temas planta de tratamiento El Ahogado y la construcción de la línea 4 del tren ligero, la representación parlamentaria de Agamos realizó una rueda de prensa. En dicho evento los legisladores hicieron hincapié en que los proyectos deben ser presentados por parte del Ejecutivo con transparencia y rendición de cuentas, además de garantizar que la opción seleccionada sea la más viable para el beneficio de las y los ciudadanos. Y esta es la razón de ser del expediente técnico que no nos entregaron, es decir, el gobierno tiene que demostrar si efectivamente el financiamiento a través de una APP es mejor que una obra pública. Los documentos que han sido entregados al Congreso hasta este momento no realizan ese estudio. No tenemos ese comparativo indispensable para saber que una APP es mejor que una alternativa sin la iniciativa privada. Permite el cumplimiento de la ley de proyectos de inversión y de prestación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios a no proporcionar los análisis de costo-beneficio de transferencia de riesgo, metodología para evaluar el impacto comparativo público-privado, impacto que ya dijo Mara, el impacto del proyecto de gasto específico, el gasto público y presupuesto de egresos. Sostenemos que esa información es de carácter público e interés social y en su caso la autoridad puede elaborar una versión pública. También fue señalado que debe respetarse el papel que juega el Poder Legislativo en la toma de decisiones del presupuesto en Jalisco. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Se llevó a cabo el cuarto foro regional en materia fiscal, hacendaria, disciplina financiera y rendición de cuentas, encabezado por la diputada local Claudia Gabriela Sala Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, el cual reunió a presidentes y titulares de haciendas municipales de las regiones sur y sureste del Estado de Jalisco. Los temas expuestos y discutidos dentro del foro fueron fortalecimiento de las haciendas públicas municipales a través de su ley de ingresos, acciones para fortalecer las haciendas municipales, programas de financiamiento Banobras 2021-2024 y cumplimiento de disposiciones a la ley de disciplina financiera. Además, se recordó que dichos foros continuarán con su realización hasta trabajar en las 12 regiones del Estado de Jalisco. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. ¡Gracias! ¡Gracias!